Lunes 27 de mayo, otra vez está haciendo mucho calor, ya no hay tanta contingencia y la información ya está viniéndose a brotes porque 3 se acerca, así que vámonos rápido a las noticias porque esto es Atomics News. La primera noticia es de nuevo sorpresiva porque Nintendo madrugó a todos con un anuncio de un nuevo Direct, aunque para nuestro gran gusto este se realizará hasta la siguiente semana. El Direct se enfocará en Pokémon Sword and Pokémon Shield y tendrá lugar el miércoles 5 de junio, muy temprano, a las 8 am hora del centro de México, 6 am si viven en la zona del Pacífico, Baja California, por esos lados, o 9 am si viven en el East Time, ahí por Nueva York, que pues aquí no lo tenemos ese horario. O 7 am si viven en Chihuahua, bien ahí, eh. El Direct tendrá una duración de 15 minutos y obvio se nos mostrará nuevos detalles sobre los juegos, lo cual llama la atención porque este stream tendrá lugar pocos días antes de 3, lo cual deja entrever que Pokémon Sword and Pokémon Shield no tendrán tanto peso dentro del repertorio de juegos a mostrar en la magna convención. También y como detalle adicional, el día de mañana se va a realizar una conferencia enfocada en la franquicia de Pokémon en general. Esta no va a ser transmitida, pero obvio va a haber información. ¿De qué? Pues esperamos que de juegos, mercancía, películas, como les dije, es muy general, va a abarcar toda la franquicia, se va a realizar en Japón, y pues a ver si por ahí no se filtra algún detalle importante. Pero reitero, próximo Direct de Pokémon miércoles 5 de junio, bien tempranito a las 8 am, así que ahí los vemos. Pasando de noticias un poco más raras y desafortunadas, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dio a conocer, o mejor dicho rectificó, sus intenciones por considerar a la adicción de videojuegos como una enfermedad mental. Recordemos que hace un año estaba el debate y de hecho dijeron que estaban considerando añadirla a su propio catálogo de enfermedades. Y ahora después de mucho debatirlo, ya es oficial, pasará a formar parte del listado de la Clasificación Internacional de Enfermedades del Organismo. De acuerdo a esta nueva descripción, la adicción a los videojuegos es considerada como un trastorno mental similar a los ludópatas, o sea, esa gente que tiene problemas con los juegos de azar, con las apuestas, la OMS así lo va a considerar. Y esto a menos a partir del próximo 1 de enero del año 2022, cuando pasa a formar parte de todos sus documentos oficiales. Estoy en exceso malo. Pues es que sí, o sea, ¿para qué se vuelven adictos al juego? O sea, estoy consciente de que es divertido, es padre, pero pues si estás jugando y te vuelves adicto, te dañas a ti mismo, deterioras tu salud, no te pones a tener... No vas al baño, como en South Park, pues está el... Ya ves este karma, que... Pero bueno, ya está considerado como una enfermedad, lo que sí, esto no tiene ningún peso sobre los gobiernos, aunque tendrá cierta importancia al momento de generar programas de apoyo en la salud. O sea, de repente a lo mejor habrá programas para apoyar a los adictos a videojuegos, pero pues no creo que en México le den importancia, pues es por así como estamos. Y en noticias que solo le importan a los Michaels y a uno que otro fan de los RPGs... Como a mí. Como a Alex, de hecho, viene ahí muchacho. Square Enix anunció que lanzará una nueva reedición de Star Ocean First Departure, el remake del primer juego de Star Ocean que se lanzó en 2007 para PCP, aunque ahora para consolas de actual generación, o sea, PlayStation 4 y Switch. ¿Te gusta? No, bueno, hasta ahorita no. El título llevará por nombre Star Ocean First Departure R, la R por reverse, no sé, ¿te reversa, mami? No sé, ¿por qué la R? Remake. Remake, ah, gracias Dios, vengo bien despierto hoy. Y tristemente no dieron detalles sobre su fecha de lanzamiento, su precio, cuando llegan a América y cuando a Japón, no dijeron nada de esto, pero seguramente sabremos más de este en la conferencia de Screenings a realizarse en E3 2019, que podrán seguir, obvio, por Atomix. Si hay algún anuncio de este título, tengan por seguro que lo tendrán en el sitio. El Switch pierde otra de sus exclusivas que ya la veíamos venir. Travis Strikes Again No More Heroes, este juego que salió de manera exclusiva para el Switch a inicios de este año, pues llegará a otras consolas. Más específicamente llegará a PlayStation 4 y PC. En este año, quién sabe cuándo, así lo reveló Suda51, su creador, durante el fin de semana en una convención llamada Momocon 2019. ¿Otra vez Xbox? Pues quién sabe, como que pues ahí andan, no hay buena relación. Se ignoran estas versiones del título, incluirán también todos los DLC que se lanzaron posteriormente a la salida del título original, pero pues no nos extrañaría. Ahora el punto sería cuánto van a costar. Así que Travis Strikes Again No More Heroes llegará a otras consolas por si no lo han jugado en Switch. Ahora lo tendrán a su alcance para otras consolas. Jueguenlo, comprenlo, pero pues no estaba tan chido. Bueno, si son fans de No More Heroes, denle chance, pero pues no esperen algo así increíble. No, no está chido. Y ya para concluir la nota de ocho columnas, la que hizo saltar a toda la frikiplaza, pegar el grito en el cielo, porque se les fue, se les fue su último bastión para ver anime gratis. Anime FLB, FLB, no sé cómo lo quieran llamar, bueno, ese sitio que era de los últimos que dejaban ver anime gratis, o sea, de manera ilegal, anunciaron que rectificarán su camino y que a finales de este año dejarán de transmitir todo anime del cual no tengan licencia alguna, o sea, todos. Primero dijeron que van a dejar de transmitir todos los animes que transmite Crunchyroll porque tiene sus derechos, o sea, Dragon Ball, One Piece, Attack on Titan, todos los animes populares ya no los van a transmitir anime FLB, pero añadieron que tienen toda la intención de combatir a la ilegalidad y es por ello que toman cartas en el asunto para transmitir anime de forma legal o bajo las reglas. Ahora la pregunta es cómo lo van a hacer si todo su catálogo pues no tiene derecho alguno, pues quién sabe, será el fin de la plataforma, se meterán allá al negocio para tener algunos derechos de transmisión, no lo sabemos, pero pues entre qué, si no es, a nosotros nos suena que adiós anime FLB, van a dejar de ver anime gratuito y pues ahora sí, lo que no quieren hacer lo tendrán que hacer, a pagar. Pero hasta el 31 de diciembre, 30 de diciembre, bueno, a finales de este año, o sea, tienen hasta diciembre para seguirlo disfrutando que deberán hacerlo ya de tajo de una vez, ¿saben qué cabrones? A pagar. Descarguen el que quieren. Descarguen el que... No, 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 ¿qué pasa? Eso es ilegal, no, 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 no lo hagan, no, 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 eso no. Y es así como llegamos al final de las noticias lunes 27 de mayo. Ustedes ya saben, la invitación está abierta para que dejen su comentario, que nos digan que les gustó y que no, le den like al video, se suscriban al canal, le den click a la campanita para que les avisen cuando subamos un video rápidamente, y también chequen la barra de programación porque hay news, hay shows, hay topons, hay gameplays, hay reseñas, hay de tocho morocho. Me despido, mi nombre es Mike Reyes, nos vemos la próxima semana, alítense para E3, que ya está a la vuelta de la esquina, y para la cobertura que tendremos en Atomics, que va a estar bien cargada, así que, bye.